Por quinta semana consecutiva, no se fija el nuevo salario mínimo que regirá este año a partir del mes de marzo, debido a la falta de consenso. En la actualidad hay unas siete organizaciones que apoyan la propuesta del 9%. De estas siete propuestas que hay en la comisión del salario mínimo, ya se sumó otra organización, ya son siete las organizaciones que están respaldando el 9%. Y lo que parece, ¿verdad?, es que el consenso va a estar relacionado al 9%, pues que es la propuesta que está la parte empleadora por Asprodeni y también la parte trabajadora, que estamos en este consenso, ¿verdad?, del 9%. Pero como hemos dicho, si hay organizaciones que quieren presentar menos o más, están en todo su derecho, pero también el tiempo los va consumiendo porque los quedan ya tres sesiones más. Y en vista, pues, de que si no llegamos a ese consenso, quien va a decretar el salario mínimo va a ser la ministra del Trabajo. Algunos sindicalistas agregaron que ese 9% no es suficiente ante la realidad económica que vive la población. No es lo suficiente lo que pedimos, ¿verdad?, pero al menos dentro de la realidad que vive nuestro país, ¿verdad?, creo que al menos va a paliar un poco la economía de los trabajadores y del pueblo nicaragüense. Y también, ¿verdad?, acordemos lo que el gobierno sigue manteniendo el subsidio al combustible. Ya el día de hoy estamos en 19.023 Córdoba, la canasta básica, ahorita. Ya pasamos los 19.000 pesos. O sea, y solo para comprar alimentación, según el INIDE, no lo que diga mi persona, dice que tiene que andar por 13.575.44 solo para comprar alimentación. Quienes sostienen en la propuesta del 9% que primeramente habían dicho 9.56 y luego dijeron 9 acompañando a los empresarios, pues con todo el respeto que se merece, pero los trabajadores sabrán analizar realmente si lo que está hablándose de ese 9% es correcto para que llegue a los bolsillos. Porque prácticamente, mientras aquí estamos, un día más, otra sesión más, otra sesión más, llevando para estas discusiones, la canasta básica sigue subiendo y no se detiene en nada. Al alrededor de unos 850.000 trabajadores se beneficiarán de dicho acuerdo tripartito. Noticias 12, Darlen Tellez.